En un lleno impresionante en el Estadio Independencia se jugó el partido de vuelta de la final del torneo de clausura del balompié superior nicaragüense entre los caciques del Dirangén y el Real Estelí. Los dirambinos llegaban a Estelí con el deseo de darle vuelta al marcador adverso de 2 a 1 y propusieron buen fútbol con llegadas desde que inició el encuentro pero sin poder marcar ni abrir el cerrojo que tenía en su marco el tren del norte. Los campeones nacionales reclamaron un penal sobre Elvis Figueroa pero no fue pitado por el central William Mendoza Reyes que repitió de manera consecutiva en dos partidos de finales. En el segundo tiempo los caraseños volvían a atacar pero sin ningún peligro pues la defensa norteña estaba bien asentada en el fondo hasta que el silbante pitó el final del partido. Así el Real Estelí consiguió su título nacional número 12 y ha creado marca de ocho títulos nacionales de manera consecutiva. Nosotros trabajamos para ser campeones y trabajamos duro toda la semana. Bueno no se nos dio el gol pero nos dio el triunfo ganamos el campeonato nacional y eso es lo que trabajamos para eso. Estábamos desesperados por echar un gol y no se nos dio como te digo pero así es el juego pero lo bueno es que ganamos el campeonato. Que todos esperábamos un poco más por ser locales queríamos levantar ese título con una victoria lastimosamente pues las cosas hoy no se nos dieron. Siempre respetando al rival pues el diriagén hizo muy bien las cosas hoy tal vez mejor que lo que le hicieron en casa pero al final pues el resultado que sacamos en diriambas nos permite pues levantar el título. Mira las finales son de 180 minutos la verdad este nos tocó ganar los primeros 90 minutos de visita hoy queríamos terminar con el pie derecho con ganando en nuestra cancha con nuestra gente en nuestra afición pero pero este fútbol verdad y la verdad hay que hay que darle mérito a diriagén que que no se viene a echar atrás vinieron a jugar fútbol y y como te digo se consiguió un objetivo más que era el el torneo. Si la verdad que allá tuvimos un partido complicado tuvimos que jugar contra el clima contra la cancha contra el público de ellos estuvo complicado bueno empezaron ganando 1 a 0 después lo revertimos y nos trajimos una victoria para acá y ellos sabían que tenían que salir a buscar el partido acá y no lo salieron a buscar, nos esperaron en la cancha de ellos y bueno nos hicieron el partido a nosotros y terminamos un 0 a 0 pero favorecimos a nosotros y salimos campeones y estrené en el más grande de Nicaragua. La verdad que estamos muy felices de parte de todos los uruguayos que la verdad que fue duro, al principio nos costó mucho pero la verdad que nos pudimos adaptar muy bien y gracias a Dios pudimos salir campeones. El técnico del Real Estelio Toniel Olivas y el estratega brasileño Flavio da Silva del diriangén nos hablan de esta final que protagonizaron este pasado fin de semana. La verdad es que la actitud que mostró el diriangén el día de hoy marcando en todos los sectores de la cancha nuestro equipo nos diezmó un poquito en el primer tiempo dado que estábamos haciendo acciones erradas con respecto al trabajo que estaba haciendo el diriangén. Nos mandaron marcas individuales, nosotros teníamos que estar siempre tratando de hacer cambios de orientación, apoyos, cambios de orientación para dejarlos tirados pero estábamos individualizando mucho. Es decir, Juan, Wilson, Pinelito regalaron alrededor de 25 balones el primer tiempo que eso era lo que nos estaba afectando. Después se cambió el orden, hubo una variante y yo creo que las cosas cambiaron porque al diriangén lo teníamos metido en su cancha tal vez trasladando la bola pero no nos estaba haciendo daño. Tengo que felicitar a la gente de Estelí, su grupo, sus jugadores, fueron merecedores de conquistar el torneo. Y en relación a nosotros, nosotros tenemos que agradecer a Dios por haber llegado aquí tan largo en una final. Y sabíamos, sí sabíamos, que aquí sería bien difícil y nuestra estrategia sería definir el partido en diriangén. El partido que teníamos que sacar era en casa, lastimosamente dos errores nos mataron, aquí venimos a dar el máximo de nosotros. Me voy orgulloso porque en realidad tuvimos todo el partido, el diriangén mantuvo el balón y vamos a seguir trabajando, agradeciéndole siempre a nuestra fanaticada, nuestra barra que no nos deja nunca. Bueno, sí, primeramente darle gracias a Dios por este año, por este proyecto, porque nos juntamos un buen grupo, porque llegó el profesor a hacer un grupo grande con nosotros, por habernos permitido llegar a una final más. Es cierto que no se logró el objetivo, pero yo creo que vamos caminando hacia ello. En la premiación se les entregó por parte de la Federación Nicaragüense de Fútbol medallas al equipo campeón y su campeón, trofeo al campeón goleador de esta campaña. ¡Gracias! Felicitaciones al Tren del Norte campeón nacional. Para todo noticias les informó Lester Pérez.